Por ser joven y bonita, tú ni te fijas en mí Si para colmo eres rica, es por eso que te ubicas, inalcanzable para mí Vas irradiando belleza y me gasté vanidad No te importan mis carencias, pues te crees una princesa que merece mucho más Andas volando muy alto, que traes el mundo a tus pies Y yo tan bajo, tan bajo, que no me alcanzas a ver Pero lo que eso me baja, y un día tendrás que caer Cuando bajes de tu luna, tal vez me puedas caer No te fíes de tu hermosura, porque la vas a perder De eso no me cabe duda, cuando seas fruta madura, el árbol vas a caer Es tanto lo que te quiero, que estoy dispuesto a esperar No me importa cuánto tiempo, si al final tus sentimientos a mí me los vas a dar Estas volando muy alto, que traes el mundo a tus pies Y yo tan bajo, tan bajo, que no me alcanzas a ver Pero lo que eso me baja, y un día tendrás que caer Cuando bajes de tu luna, tal vez me pueda caer No te fíes de tu luna, tal vez me pueda caer No te fíes de tu luna, tal vez me pueda caer No te fíes de tu luna, tal vez me pueda caer No te fíes de tu luna, tal vez me pueda caer No te fíes de tu luna, tal vez me pueda caer No te fíes de tu luna, tal vez me pueda caer Gracias.